Contexto, a nuestro querido Furro, digo no Furro, Luchico, lo invitaron a un torneo de Falga East, y había perdido todas las rondas y solo quedaba una más y esto fue lo que pasó. Última partida, esta la tengo que ganar por huevos, eh. Yo diría varias cosas, pero bueno. Es mejor buscar amigos que enemigos. A eso se le llama estrategia. Aparte, todo el mundo viene de acá con el mismo propósito, que es entretener a la gente a base de felicidad. Nieguemelo. Así que... A insultar a Wesley, a él sí. Desgraciado. Vale, chicos. Última oportunidad. No, Wesley no es chévere. Es que te... A ti te parece chévere los pendejos. No, mentira. ¿Qué le ha pasado? Pero toxicidad fuera, eh. Vamos, chicos. Esta es última oportunidad. Oportunidad de oro. Llámete Kudasai. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? Esta oportunidad... Tengo que llegar siquiera a la final. No importa si no gano. Nunca fue... Es más, acá ni siquiera debería estar yo. Ja, ja, ja. El pendejo. Bueno, chicos. Vamos a ver... Entonces... A... Videitos de YouTube, ¿no? No se rías, güey. Esto no fue para la suerte. No me resbalé. No, mames. No me duele todo. Y tú no me eches. Una hora después. Yo y mi hermano a las 3 de la madrugada. Que no va bien, mis angelitos. Oye, de verdad. ¿Cómo lo veo a esta serie? ¡Pobrecito! ¡Están felices! Que duerman bien, mis angelitos. Que duerman bien. ¿Por qué gritaban así? O sea, ¿esto es un edit, no? Del trípido. Sí. ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah!